Música ¿Por qué se usa cebo falso? ¿No notan el sabor los peces? El sabor no importa. La cosa sin aire no nos ofrece tantos segundos. Y atraparlos. Bruko y... Trampa. Sigue para adelante, nos vemos en casa. ¡Vale! Tení fin de vacaciones. No es el momento. Cambio de planes. Cambio de planes. No puedo. Tengo hombres apuntados al resto de tu familia. Tú verás. Tienes cuarenta y ocho horas. Un... No puedo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Un antiguo colegalismo. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Claro, espera. Si este fuese tu último día de vida, ¿qué harías? Te pasaría un pedazos más viejos contigo. Agua. Si. Si. Julio. Isa. Tú también has recibido mucho lo mismo. Si. Espera. No puedo. Es tan fácil de piscar. No puedo. No puedo. No puedo. No quiero. esperaba. Toma tu dinero, te lo has ganado. No lo quiero. Loco y trampa. Gracias por ver el video.